Hola que tal streamers, espero que se encuentren muy bien. Amigos, hoy les tengo un video muy diferente a lo acostumbrado y quiero mostrarles absolutamente todo el hardware, pero también lo más importante, el software que yo utilizo para poder hacer mis streams de una manera muy muy dinámica. Así que si quieres saber cuáles son todas las herramientas que yo en lo personal uso y esto te sirve como parámetro para poder saber qué es lo que tú usas, si quieres ser creador de contenido o quieres ser streamer, quédate a ver ese video que es para ti, pero antes vamos con el patrocinador. On3D.tv es el único sitio que te puede brindar paneles, banners, transiciones, alertas, fondos, overlays, íconos, emotes para tu stream. Prácticamente aquí puedes armar tu stream desde cero. Todo lo que te haga falta no dudes en visitar On3D.tv en la cual vas a encontrar una enorme variedad de recursos. Y no te olvides utilizar mi código del 50% de descuento, Ángel Méndez, para que todo te salga a mitad de precio. Donde puedes adquirir desde un solo elemento hasta paquetes completos de overlays junto con alertas, transiciones, etc. Para que tus streams dejen de verse tan sencillos y de verdad llames la atención con todos los paquetes de On3D. Y bueno amigos, como ustedes están viendo yo aquí tengo mi kit, en la cual tengo pues este adaptador para poder conectar un micrófono USB directamente a mi celular. Y por eso me escuchan de esta calidad, así es. Pues a ver, primeramente lo que les quiero mostrar es un poquito acerca de las luces. La verdad yo tengo luces muy, 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 muy sencillas. Son solamente aros de luz. Esta es mi luz principal, por así decirlo. Ok, aquí está la posición de mi cámara. Yo nunca recomiendo y nadie que sepa de iluminación recomienda tener una luz enfrente de ti. Ok, y tengo una luz aérea. Que esa luz aérea me gusta muchísimo porque me ilumina súper padre el pelo. Antes tenía así, pues esa parte se veía muy, muy, muy opaca, muy oscura. Y ahorita se ve bastante, bastante bien, ¿no crees? Y te recomiendo bastante que emplees iluminación de tres puntos. Eso quiere decir que yo de este lado, mira, si tú lo aprecias, tengo esta luz que me hace tener una silueta. Ok, mira mi mano, así se ve cuando yo grabo algún video o algo. Esa luz de verdad me ha ayudado mucho. No es profesional, es una lámpara como tú la estás viendo por ahí, pero me ayuda muchísimo. Bueno, aquí los paneles decorativos que solamente son esos para decorar. Pero bueno, quiero mostrarte todas las herramientas que yo utilizo para poder hacer un buen contenido y un buen stream. Mira, primeramente por acá vemos, por ejemplo, el Stream Deck. La verdad es una herramienta bastante útil para los streamers principalmente. Y yo creo que está muy subvalorado, ya sea el Stream Deck. Yo utilizo otro también, que es mi principal. Ese solamente lo utilizo de apoyo, pero el que yo utilizo como principal es el Touch Portal. El Stream Deck, como te había comentado, me sirve para poder controlar varias cosas de mi OBS, pero puedes controlar muchos atajos, programas, etc. Mira, por ejemplo, por acá, si yo tengo mi escena de grabación, afortunadamente el software que han actualizado del Stream Deck ya ha actualizado para que se permitan activar los filtros. Que eso era algo súper, hiper, mega importante. Si tú te das cuenta, por ejemplo, cuando yo cambio de escena, por acá hay que se muestre mi ventana o mi pantalla más bien. Aquí hay como un pequeño recuadro. O sea, las esquinas están redondeadas. ¿Ya te diste cuenta? Es porque estoy aplicando distintos filtros, ok, para que se pueda redondear. Y mira, ahí tenemos otro tipo de escena, otro tipo de acomodo, bastante, bastante cómodo. Y esto me ayuda también al momento de hacer stream. Por ejemplo, por acá tengo lo de la transmisión, ok. Tengo varias como carpetas. Algo que me gusta mucho de esto, que es muy cómodo, es de que puedes poner directamente el OBS. Bueno, en mi caso el OBS, que tú puedes tener cualquier otro tipo de ventana o de programa. Ahí automáticamente se acomodó, se acomoda acá, mira. O presionando esto, se acomoda en la televisión que yo tengo allá arriba. Y así puedo optar porque soy una de las personas que mueven mucho su OBS para estar acomodando varias cosas. Entonces, estarlo haciendo manualmente es bien complicado. Aquí con esto, que es una extensión extra que se instala directamente en el Stream Deck, es más que suficiente. Y bueno, aquí ya aprovechando que estamos en el tema de controlar el OBS o la PC. Aquí tenemos el Touch Portal. La verdad es una herramienta increíble. Para mí es la mejor en lo personal. Yo sé que existen otras similares, pero para mí esta se lleva el 10 de 10, ok. En la cual puedes enlazar distintos puntos de canal para que automáticamente haga un cambio como de cara, incluso de voz, etc. Controlar algunos timers, elementos, multiacciones. Disecciones, lo puedes conectar con Twitch. Muchísimas cosas, la verdad que en su programa puedes controlar, puedes ir programando. Por ejemplo, aquí el cambio de cara, el evento hace que haga todo esto. O sea, que me active el voice mode, que más adelantito te voy a enseñar qué es eso. Y que haga todo esto que tú ves por acá. Y lo va a hacer directamente cuando alguien cambie puntos, que diga cara pequeña. Va a hacer todo eso y va a durar por 15 segundos, ok. Entonces ya después voy a volver a la normalidad. Lo que viene siendo Touch Portal, desafortunadamente no está para todos los países. Aquí en México obviamente sí. Y tiene una versión gratis en la cual tienes una planilla de 4x2 a dos páginas. Y sí lo puedes conectar a OBS. A ver, repito, repito amigos. Sí lo puedes conectar a OBS, aunque te mande un mensajito por ahí que diga. Es que solamente con la versión Pro la vas a poder conectar a OBS. Inténtalo, inténtalo. Haz un cambio de escenas básico y verás que sí se puede conectar. Y también recuerda que todo lo que te esté mostrando va a haber un video de apoyo acá abajo. Por si quieres aprender, por ejemplo, cómo utilizar el SIMD, cómo utilizar el Touch Portal, etc. Algo que no quiero que se me pase por nada del mundo en este video es el Nano Control. Es una de mis mejores herramientas en todo el setup. Este Nano Control me permite controlar individualmente distintas entradas o salidas de audio de mi computadora. Por ejemplo, yo aquí tengo mapeado lo que viene siendo Google. Entonces, si yo le muevo, aquí me aparece una señal de que estoy moviendo el volumen directamente de Google Chrome. La verdad es una maravilla. La verdad no entiendo por qué muchos streamers, creadores de contenido, no conocen las maravillas de este Nano Control. Ya que, por ejemplo, su software que tenemos por acá, mira, aquí me permite mapear, como te decía, todas las entradas y todas las salidas de tu computadora. Ahora, ok, mira, por ejemplo, aquí vamos a ver todo lo que puedes controlar. Obviamente, si abres algún programa, te lo va a detectar automáticamente, ok. Vamos a hacer una prueba con Spotify, que lo tenemos por acá. Vamos a reproducir alguna de la playlist de Robert Fird. Y si tú te das cuenta, mira, aquí lo tengo mapeado en el Fader 5. Entonces, cuando yo le dé por acá Play, obviamente se va a escuchar la musiquita. Pero aquí en el Fader 5, voy a empezar a bajarle el volumen y le voy a empezar a subir. Tengo las dos indicaciones. Aquí en Spotify, ok, va subiendo y bajando. Y también aquí en el OBS, porque este audio yo lo estoy, pues, monitoreando desde el audio de escritorio de OBS. Entonces, cuando le vayas subiendo por acá, fíjate, ahí está, ahí está, queda excelente. Es una herramienta mega útil. Otra de las herramientas que, de verdad, yo recomiendo muchísimo tener es Snap Camera, que es 100% gratis. Snap Camera te va a permitir poner distintos filtros así graciosos. Mira, por ejemplo, este de acá, ahí está. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Qué tal, eh? Se ve bastante bien, ¿no? O, por ejemplo, este de Avatar, mira, vamos a ver qué tal. Se ve curioso. Puedes tener distintos filtros divertidos o como tú los quieras buscar, de verdad, es de que es muchísimo, muchísimo que tenemos por acá. Lo único que tú tienes que hacer, pues, es, mira, aquí configuras la entrada de tu cámara, ok, la resolución y también los FPS y listo. Por ejemplo, acá en OBS, lo único que tú tienes que hacer es dirigirte a tu cámara. Mira, por ejemplo, acá está mi camarita y vamos a ponerle por acá lo de Snap Camera. Ahí está, mira, claro que sí, como de que no. Y ya lo tenemos de esta manera. Y también yo utilizo mucho esta aplicación de Snap Camera en conjunto con Voice Mod. Voice Mod que me permite directamente cambiar lo que viene siendo, pues, el tonito de mi voz, ok, que se haga como de ardilla. Mira, vamos a probar este. Y ya que estamos en tenor de la cámara y los efectos, yo recomiendo mucho una aplicación que se llama IB Cam para poder tener tu celular o cualquier tipo de dispositivo. Android o lo que sea, como webcam. La verdad es de que está increíble. Yo lo voy a hacer desde mi iPad. Mira, por acá y ya se enlazó automáticamente. Mira, ahí está, perfecto. Ahí me dice una nueva función. La verdad es una de las mejores que yo considero porque por todas las prestaciones. Mira, algo muy rápido. Aquí tú tienes la opción de poder controlar manualmente, que esto es con la versión Pro, ok, manualmente todo el tema que del brillo, el contraste, el ISO, etcétera. Pero también tienes una opción aquí en estos tres, en esas tres líneas de poder eliminar el fondo y que se vea desenfocado. Mira, chécate eso, chécate eso. Se ve espectacular, ¿no? A ver, déjame mover un poquito la cámara por acá. Y, ¿qué tal, eh? Se ve, se ve bastante, bastante bien. ¿Cómo ves tú? Lo que me gusta es de que, como tú lo acabas de ver, es de que apaga la cámara directamente. O sea, más bien apaga la pantalla, no la cámara, la pantalla. Y se ve, se ve bien, ¿no? Se ve decente. Aquí se ve, pues, con el fondo no desenfocado, pero aquí está el fondo desenfocado. Entonces tienes esa opción. Hay otra herramienta, hay otra herramienta que se llama IRIUM Webcam, ok, que también es gratis. Puedes poner hasta cuatro cámaras, muy sencillo. Y también es recomendable por mí para que tú puedas utilizar tu celular como webcam. La aplicación que te voy a enseñar a continuación es solamente yo en lo personal, que también me gusta grabar composiciones. Es Reaper, que la verdad está, es un down bastante, bastante útil. Gratis, entre comillas. O sea, literalmente, la forma de marketing de Reaper es de que puedes utilizarlo eternamente, pero te va a salir un mensajito ahí si es de que quieres apoyar a los creadores, ¿no? Pero, de verdad, investiguen y Reaper es uno de los mejores actualmente. Como te decía, yo aquí puedo poner midis, audios y actualmente estoy grabando una cancioncita que más o menos se escucha así, miren. Vamos ahí, que eso próximamente van a venir una playlist de música épica hecha por mí, totalmente gratis, en Spotify. Para tus directos y videos. Obviamente, amigos, otra de las aplicaciones, Photoshop, Photoshop. Sé que existen otras versiones que te fotopea y todo, pero nada se compara al buen Photoshop. La verdad es una muy buena herramienta, se la recomiendo mucho para poder hacer miniaturas, diseños de todo un poquito. Y yo ya llevo años manejando Photoshop, me ha acomodado bastante bien y está súper recomendado. Y lo que yo utilizo para editar videos es Premiere Pro. Es una maravilla, de verdad, trabaja increíblemente con mi tarjeta de video y en serio, mira, por ejemplo, vamos a abrir ese proyecto. De verdad, se la recomiendo demasiado, ya que el nivel de edición y todo lo que puedes hacer es increíble. Y bueno, amigos, como último lugar, por así decirlo, está el servicio de Shared Drop, no sé si lo mencioné bien, en la cual me permite directamente, pues, mandar cualquier tipo de archivos desde mi celular, desde mi iPhone hasta la computadora. Y sin parte de calidad, súper rapidísimo, la verdad, recomendado, también sirve para Android. También tenemos por acá esta aplicación que se llama 4K Video Downloader, que me sirve mucho para poder descargar algunos materiales de apoyo que me sirven para mis videos o directos. Miren, aquí está. Puedo descargar muchos al mismo tiempo, incluso listas de reproducción. Poderlo descargar como audio o incluso en distintos tamaños en video. Si lo que tú quieres es, por ejemplo, que se vea directamente la pantalla de cualquier dispositivo a tu computadora, el que yo uso es a Power Mirror, que también hay una versión gratis de otro programa. Más adelantito te lo voy a enseñar, que, por ejemplo, aquí en mi iPad, simplemente le doy acá en duplicar pantalla. Aquí se detecta a PowerSoft. Lo elijo y automáticamente, obviamente aquí recomienda una red 5G y aquí, mira, automáticamente se ve todo, toda mi pantalla, mira, ahí está. Y la verdad, tiene una muy buena calidad. Mira, ahí están los programitas, tiene una muy buena calidad. Y lo que viene siendo, pues, el traspaso de imagen se ve, se ve muy fluido, mira, se ve extremadamente fluido. Ahí está. O sea, pasa audio y video. Ojito con eso. La otra aplicación se llama Let's View, que también es para Android y para iPhone. Es totalmente gratis, pero la calidad de esta es inferior. Yo aquí en mi iPad, por ejemplo, elijo Let's View y simplemente espero a que se transfiera. Vamos a ponerlo por acá. Ahí está. Y mira, aquí está listísimo, ¿verdad? Ahí está. Mira, solamente que sí, como que la calidad baja muchísimo, pero se agradece de que es totalmente gratis y también está fluidito. Mira, ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal estos tips? Aprovechando que estamos en iPad, aquí yo te recomiendo mucho esta aplicación que sirve para poder controlar OBS. Directamente tú puedes poner el perfil, la IP, por ejemplo. Amigos, no me van a poder doxear con esto, obviamente, ¿verdad? Ahí está, porque es una IP privada. Ok, listo. Y ahí tenemos ya todo lo que yo tengo por acá, directamente en mi OBS. Ahí está. Yo lo puedo controlar desde aquí, mira. Incluso, mira, cambio de cámara. Mira, ahí está. Cambio por acá. Cambio por acá. Cambio por acá. Cambio por acá. Todo directamente desde esta aplicación. Bastante, bastante útil. Y pues bueno, amigos, damos por terminada esta review general. Como te decía, les voy a dejar todos los programas en videos, tutoriales que ya he realizado. Aquí abajo en la descripción para que los cheques. De verdad, es de que son muchas herramientas bastante útiles que yo sí o sí manejo como creador de contenido y como streamer. Posiblemente por ahí se me haya escapado alguna. A lo mejor te lo pongo en algún short o algo así, si es de que es muy importante. Me enfoqué mucho en el software y solamente di algunos tips de las luces porque ya he hecho mi setup tour como lo tenía antes. Y pues bueno, no ha cambiado mucho solamente la posición, pero en el setup tour sí te mostré que los monitores, que todo eso, un poquito más amplio acerca del setup. Amigos, pues cuídense mucho. Nos vemos a la próxima. Déjame tu comentario y déjame un tremendo like. Chau, chau. 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 Gracias por ver el video.